de un carro que bajo estado de ebriedad atropelló mortalmente a una oficial de tránsito el pasado 12 marzo en el kilómetro 8 de la carretera nueva a león acepto los hechos de forma voluntaria fueron las palabras de yader jose toruño loa y siga al declararse culpable de conducir en estado de ebriedad y de atropellar mortalmente a la oficial de tránsito blanca rosa gutiérrez barberena la madrugada del pasado 2 de marzo en el kilómetro 8 de la carretera nueva a león toruño estaba siendo acusado de homicidio a título de dolo eventual pero la jueza del distrito penal de juicio de ciudad sandino ana oviedo núñez al escuchar al acusado admitir los hechos recalificó la causa a homicidio imprudente en perjuicio de blanca gutiérrez el ministerio público solicitó una pena de cinco años de prisión más la privación de conducir vehículos por un tiempo de 10 años en tanto la fiscalía pidió la pena de seis meses así como la suspensión de pena alegando que su representado no posee antecedentes penales y ha llegado a una mediación con la representante de la víctima a quien también se le concedió la palabra en el juicio e indicó que está de acuerdo que se le dé la libertad sin más que agregar en el juicio la judicial dictará la sentencia en los próximos días según el informe policial toruño conducía a 106 kilómetros por hora cuando lo permitido en ese tramo de carretera es de 60 kilómetros así como de darse a la fuga después de atropellar mortalmente a la oficial de tránsito una vez capturado se le realizó prueba de alcoholemia la que arrojó que conducía con 1.37 gramos de alcohol por cada litro de sangre informó para acción 10 o no y y y y y y y Gracias por ver el video.